Hola amiguitos, soy un niño que vive en un planeta imaginario, donde todo se puede hacer realidad, vamos! Hola amiguitos, bienvenidos a un día más, a un capítulo de Planeta y Maquinario, oigan, estoy bien contento, porque ahora se miren, muestra mi nueva patineta, quieren ver como la estreno, y me acompañan, vamos! Ahora si ya viene a jugar, aquí al parque con mi patineta, quieren ver como juego, miren! Puedes girar, y conmigo, tú puedes bailar, también puedes aplaudir, y también puedes empezar la patineta, pero si me estoy aburriendo, ahora compáñenme aquí a jugar a los juegos, vamos! Ay que padre amiguitos, me estoy divirtiendo bastante, que chido, ea! Amiguitos, me estoy divirtiendo mucho en este parque, ay no, pero lo bueno que mía, se quedó en la casa, jugando con las muñecas, y jugando con sus videojuegos, y jugando con todo, ay no hombre que chido! Y yo dije, ay no, yo me voy al parque, porque estuviera aburrido en la casa, y voy a jugar con mi patineta, la voy a estrenar, y voy a los juegos y todo, pero, ya me estoy aburriendo, tengo ganas de que, de comprarme unos dulces, unos chicles, unos chocolates bien ricos, me acompañan? Si? Vamos! Que padre, pero ahora si, ya llegamos a comprar los dulces, yo quiero muchos dulces, ay pero, vamos a ver que hay que vender, me acompañan? Si? Vamos! Ay no, amiguitos, que rico, ahora si voy a comprar muchos dulces, me voy a estudiar por aquí también, así tiene de todo amiguitos, ok? Ay que rico, acompañen, me vengan, vamos, miren, el señor ya me la esta preparando, miren, ya tengo muchos dulces, tengo paletas, chicles, gomitas, y todo lo que me gusta para comer, ay no, ahora si va a estar, no me, yo me, yo me, yo me, come y come, pero, no le van a decir a mía, porque, yo compre todos los dulces para mi, y no quiero que vaya a ver, porque me los va a quitar, ay no, que rico amiguitos, vamos, acompáñenme, ahora si me voy a comer todos los dulces, vamos, ay no hombre, que padre amiguitos, pero ya vieron, ahora si ya tengo aquí, todos los dulces, bien ricos, pero, no le vayan a decir a mía, porque a ella yo no le voy a compartir, ay que rico, yo me compre todos los dulces para mi, nada más para mi, miren la ya la vieron, está ya con tu manzana y con tu bolsa, está sentada, está come y come, ay no amiguitos, pero ahorita voy a ir a ver si me comparte de tu manzana, ay no, que rico, pero déjenme, déjenme voy con ella a ver que está haciendo, vamos, vamos amiguitos, vengan, vamos a ver que está haciendo mía, mía, que estás haciendo mía, hola Belén, como estás, ay pues me estoy comiendo una manzana, no miras o que, ay apoco si mía, ay mía, y no me das de tu manzana mía, no te doy, ay no mía, porque no me das de tu manzana, pues yo tengo mucho, y mira, mira lo que voy a hacer contigo, ay no Belén, no, porque me hiciste esto, ay no Belén, te pasaste, me ensuciaste toda, lero, lero mía, mira, mira como te dejé, porque no me hiciste compartir, ay no Belén, no, me siento bien fea, estoy bien fea, yo estoy embarrada de chicles, ay no, vas a ver a Belén, ay mía, pero tomame mía, yo no quise ser así, pero es que tú también, no me quise compartir manzana, pero para que veas, que yo soy un niño bueno, y que no me gusta ser malo, ya sé, tengo una idea, te voy a llevar la estética, a que te hagan un cambio de look, como ves mía, te parece, si, si mía, si quieres, ay si mía, vamos, acompáñenme, no, que padre amiguitos, pero así ya traigo aquí a mi amiga mía, para hacer el cambio de look, quieren ver como queda, vamos, mía, pero recuerda mía, por esta tú ya vas a entrar a la estética, porque te van a hacer tu cambio de look, pero debes de portarte bien, no debes ser chuflada mía, entiendes, tienes que estar sentadita, y no te vayas de mover, porque te van a cortar todos los chicos, amiguitos, pero ahora si quieren ver, como quedó el cambio de look de mía, quieren ver como quedó, bueno, pues esperen el próximo capítulo, el 10 de junio, en vivo la transmisión por Facebook, para que estén todos al pendiente, el 10 de junio, en vivo la transmisión por Facebook, show para niños, Abel Antonio, en mi Facebook, ok, recuerden seguirme en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, recuerden que su amigo Abel los quiere mucho, y que yo también soy de qué, de la tele, adiós, hasta la próxima. Y recuerden amiguitos, compartir este video en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, recuerden que su amigo Abel los quiere mucho, y que yo también soy de qué, de la tele, más contrataciones al 81 20 29 16 03, bye.